Oye, fíjate, vamos a platicar de los Oxxos, güey. Espero que no haya nadie aquí conectado de los Oxxos. Pero fíjate, los Oxxos son unas tiendas a toda madre, güey. Te sirven de referencia, están en todos lados. ¿Sí o no? Pero tú vas y... No, pues ahí pasas dos Oxxos, güey. Vuelta a la izquierda y luego ya es un Oxxos que tiene una X apagada. Y ahí vuelta a la derecha. Y luego sigues derecho y luego ya están construyendo un Oxxos. Ahí vuelta a la derecha. Están por todos lados, güey. Están con madre los pinches Oxxos. Y todos los Oxxos del mundo, güey, tienen a dos pendejos trabajando ahí adentro. Todos, güey. Uno que te cobra y el otro que te dice, en la otra caja le cobran. Es el jale del vato ese y la chica. Un día llegué yo a un Oxxo, compadre. Y apenas me estacioné. Ah, y todos los Oxxos, aparte de los dos cabrones esos, tienen dos puertas de vaivén, ¿verdad? Todos, güey. Pero te cierran una los culeros, güey. ¿Para qué? ¿Para qué rebotes con madre ahí en la pinche entrada? Yo siempre le fallo a la pinche puerta, güey. ¿Para qué cierran una, güey? ¿Para qué cierran una pinche puerta? Si está alguien que trabaja aquí en el Oxxo, abran las dos pinches puertas. Ni modo que el ratero llegue y, ay, no, te ha cerrado una puerta. Pues no, güey. El Oxxo, si es 24 horas, abran las pinches puertas. Y luego todavía vas y compras y la chingadas es todo el súper y la madre. Y ya cuando vas de salida, palu, cabrón, otra vez. Hasta parece que me le cambian el pinche segurito a los hijos de la chingada. Pero bueno, la otra vez me bajé en un Oxxo, güey. Y apenas me bajé de la troca. Y llegó un vato de esos del Cristo vive, el clamor del barrio, y la chingada de los que venden burritos. Oh, pues se me acercó el vato, güey. Y hasta la puerta me acompañó. Ay, que ya no, este, haga de cenar. Cómprame un burrito y mire que 30 bolas y que están bien ricos. Ya estoy regenerado y que la madre. Y yo, no, pues mucho pedo, güey. ¿Para qué te metías en ese pedo y la chingada? Muchas gracias, pero pues a mí me gusta un chingo la cocina. Y le dije que no, al vato no. Pero llegó el Oxxo, güey, y reboté con madre en la pinche puerta. Páelo, cabrón. Pues no fui y metí la pinche bota en la hielera de los burros. La madre. Le aplasté tres, se los tuve que comprar, pendejo. Pues total, me metí al Oxxo con los burritos aquí. Y de cebrado y frijoles en el talón. Ya entré. Entré y fíjate. Siempre que entras a un Oxxo, yo no sé ustedes, pero yo siempre la cago de caja, güey. Siempre, siempre. Tú llegas al Oxxo y los ves a los vatos y dices, chingaste, madre, güey. Este güey está acá en este lado. Se me hace que está haciendo inventario. Mejor vamos a este lado. Y llegas y dices, dámonos Marlboro Light. Y te dicen, de este lado le cobro. Chinga tu madre, güey. Siempre, güey. Siempre la cajeteas. Yo esa vez llegué, güey. Y bendito Dios, pues no. No había, este... Había fila. Entonces, pues no la cagué, güey. Pues llegué a la fila, pues ni pedo, ¿no? Y ahí estaba yo en la pinche fila, compadre, con los burritos y la chingada, limpiándome la deshebrada y los frijoles y la madre. Y llego a la caja del Oxxo. Y ya apenas iba a llegar. Y la vieja de enfrente. Le voy a poner saldo al celular. Chinga tu madre, güey. Cuando más prisa traes, compadre, es cuando más salen con esas chingaderas, güey. Y ya el vato del Oxxo, este... Compañía, ¿no? Pues Telceli, ¿no? Pues que su número, 811-275-0403. 811-275-0403. Se pasa a la siguiente ventanita. ¿Me lo puede volver a repetir? Oh, que la verdad. Yo ya encabronado de atrás. Le digo, 811-275-0403, güey. Está bien fácil. Está bien fácil el pinche número. Es que lo tengo que preguntar dos veces. Está madre, chingada madre. Y luego todavía acaba, güey, de que ya le va... Póngale 20 pesos. No, mami, no, mami. Gasta 20. Pues total, le dije, ¿sabe qué? Póngale 40. Le di otros 20 bolas. Para que no se vaya a chingar. Para que se aliviane la verdad. Más adelante, sí, de huevo. Por total, se fue la vieja. Llegué yo con el cajero. Y le digo, fíjate, este pedo, güey, es un potro tip. Este pedo... Este pedo, háganlo, güey. Cuando vayan al Oxxo, güey. Llegué yo y le digo, dame unos Malboro Light. Los pasa por ahí, por la maquinita esa. Y me dice, son 55 pesos. Le dije, pues de este lado te pago, hijo de tu pinche. ¡Al huevo! ¡Mira, cabrón! Nomás ellos quieren chingar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!